Música Ubicada en el extenso territorio que ocupa la península persa, la República Islámica de Irán es hoy un país en proceso de consolidación como potencia, tanto en el Oriente Medio como a escala mundial. Música Su capital Teherán, con 10 millones de habitantes, es una urbe donde se conjuga en el misticismo, el fervor y la unión familiar. Para la región, Irán, el país del Rukhola Khomeini y sus sucesores, es de gran importancia a nivel político y económico, lo que se refleja en su actividad académica, de investigación científica y tecnológica, así como su controvertido desarrollo nuclear. Como centro político y administrativo del país, Teherán es el eje de la actividad y la diversidad de Irán, misma que se refleja con una permanente coexistencia entre la tradición y la modernidad. No deja de lado las tradiciones y el fervor, reflejado en la oración varias veces al día, y la concurrencia habitual de la gente a las mezquitas, algunas de las cuales se ubican en el centro de mercados públicos, como el gran bazar de la ciudad. Como capital de un país con 110 millones de habitantes, deja ver las características y problemas propios de una ciudad moderna, pero también en sus mezquitas y atuendos de las mujeres, el claro mandato de la religión. Templos, fotos y símbolos que enfatizan su carácter de república islámica, no dejan duda de las creencias y la convicción de los iraníes, que conjugan las formas y expresiones de la vida moderna con la tradición y la religión milenaria que rige sus vidas y su forma de gobierno. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García, Notimex.